¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Noticias LPG desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento los acontecimientos más destacados de este viernes. Comenzamos. Este viernes 10, el fiscal general impuesto por la bancada oficialista Rodolfo Delgado fue citado a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga sobresueldos en las administraciones anteriores para dar su opinión técnica respecto al tema. Durante la reunión, el fiscal aclaró que los sobresueldos sí están regulados por la ley, pero aseguró que la normativa exige que estén incluidos en el presupuesto institucional aprobado en disposiciones legales vigentes o contratos como el Código de Trabajo, contratos colectivos de trabajo, entre otros. Además, agregó que el pago de las remuneraciones no se realiza en efectivo y valoró que la entrega de sobresueldos por parte de expresidentes a miembros de su gabinete podría implicar el cometimiento de tres delitos, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y peculado. Luego de la resolución judicial que permitía que el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, pasara a arresto domiciliario, la medida ha sido incumplida por la Dirección de Centros Penales y la Policía Nacional Civil. Esto fue dado a conocer mediante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que informó a las instancias correspondientes sobre el incumplimiento. No obstante, la subdirectora de la PNC, Soyla Corina Noruega Palma, alegó que el cambio de medida no había sido posible debido a que se continúa inspeccionando la casa en la que Mason guardaría arresto. Por otra parte, las autoridades que conforman la Comisión Nacional Civil decretaron alerta roja estratificada para los lugares más afectados por las lluvias. Estos son Tecoluca, San Vicente, Jiquilisco y Puerto de Triunfo, en Usulután, debido a las precipitaciones de las últimas horas. Además, se encuentran con alerta naranja los departamentos de Chalatenango, Santa Ana, Huachapán, Sonsonate, La Libertad, San Vicente, Usulután, Morazán y La Unión. De igual manera, las autoridades informaron sobre la suspensión de clases presenciales en todos los lugares con alerta roja y naranja. El balance de afectaciones por las lluvias incluye el fallecimiento de una persona, el desbordamiento de tres ríos, 18 derrumbes, 16 vías afectadas, 10 árboles caídos y 150 viviendas afectadas que han dejado a 11 familias evacuadas a albergues en la zona oriental y occidental del país. Y la Ruta 90 del Transporte Colectivo, que hace el recorrido desde San Miguel hasta Moncagua, en el oriente de El Salvador, se encuentra en paro de labores debido a un atentado por parte de estructuras criminales. Usuarios del servicio han comentado que la Ruta de Transporte Público ha dejado de transitar desde hace ocho días, luego que una unidad fuera atacada a balazos. Pese al hecho, al consultarlo con las autoridades policiales, esto desconocía lo ocurrido que afecta la movilidad de ciudadanos del oriente del país. Gracias por habernos acompañado, los esperamos la próxima semana con más información.